Un cable a tierra, esto me salvó a mi Me sacó la depresión primero y estoy feliz, estoy contento Hago lo que me gusta, estoy con algo que me emociona, que me atraco Mike logró lo que todos soñamos Hacer lo que quiere todo el día Él transformó su pasión en su trabajo Una historia para que te mueras de envidia Vida de vinilos Prendete al 13 Me dan ganas de acomodar, yo ya me tiro para atrás Hay una sola cosa más linda que un feriado y es un feriado con Marquinhos Y está aquí con nosotros Bienvenidísimo Bueno, muchas gracias, no le voy a hablar de los expedientes Mario Pero sí les voy a hablar, a mí me gusta definir las notas con una palabra Por ejemplo, resiliencia, se acuerdan del bolichón de la boca De la semana pasada, creo Después resistencia en tiempos de pandemia Y en este caso recuperación, recuperación de valores De la infancia perdida, de la juventud vivida A través de qué, de uno que vuelve Que es los queridos discos de vinilo Una linda historia esta, mirá Teníamos un comercio, fabricábamos mallas de danza Pero la pandemia no nos hizo muy bien ¿Y qué pasó? Y nos fundimos Con la pandemia cerraron los institutos Y bueno, hubo que bajar la presión Suena bien Mike no lo pensó mucho Porque de algo había que vivir A él le gustaban desde siempre los discos de vinilo Y volvió a ellos Un cable a tierra, esto me salvó a mí Sí, me sacó la depresión primero Y estoy feliz, estoy contento Hago lo que me gusta Estoy con algo que me emociona Que me atrapa Este es Cantillo Cantillo Con Pedro y Pablo sería, ¿no? Con esto le das estabilidad Si el disco está un poquito andeado o algo Con esto lo mejor Ah, sí, es un peso Es un peso En su casa, en el último año y medio Mike llenó la casa de discos Para espanto de su mujer Buscó y rebuscó por todos lados Y de todo tipo Jazz, tango, folclore, rock Hasta aquellos multicolores Que estaban en todas las fiestas Uy, los discos de colores Este venía Venían este Sotaro, ¿viste era? Vamos a poner alguno de estos Alta tensión Pongamos este, mirá El que es este marmolado Para Mike es como tener Uno de esos viejos álbumes De figuritas Cambia, compra, vende Esto es para siempre Él reconoce que es un vicio Y sobre todo Piensa que el del disco Es un regreso con gloria Esto volvió y volvió con todo Y no se va más ¿Y no se va más? No se va más Porque la gente A ver, daba una razón Porque el sonido es distinto Esto es analógico Eso sí Yo te pongo un compact del mismo disco Y no Vos vas a querer escuchar el disco Eso es fundamental Yo te pongo Spotify Y apago el celular Y no hay nada Está vacío Acá tengo un disco Tengo una tapa Tengo un insert Puedo leer Hay una historia Y además, claro, está el arte de la tapa Hay tapas de discos Que son verdaderas obras de arte Pero en la historia de Mike Esto fue algo como recuperar Algo que estaba perdido en el tiempo Este es uno de los ¿Cuántos discos tenés? Y dos mil trescientos Dos mil Trescientos ¿Cómo se te dio por hacer todo esto? Yo tenía mi colección de joven, de adolescente Y bueno, la vida la fui perdiendo Era recuperar lo que tenía Pero bueno, ahora ya quiero tener otras cosas Y ahora ya no parás No parás, es una adicción Y esto se lo regalo a todos Es el tema principal de Taxi Driver De Gian Paolo Pascuide Una de las bandas del cine Más bellas de la historia Es linda para un viernes, ¿no? Lindo, por favor Los recuerdos de G1 durante la nota Esta y la de la película Chinatown También, hermoso Tremendas bandas Espectacular ¿A quién le gustaba a ustedes? ¿Le gustaba el blues, el rock? Sí, pero no soy bruta, ¿eh? Pero me gustaron mucho las dos películas Gracias Marito No, vamos No, tenemos una invitación No, mire, yo estoy con los Cuidado, pero perdón Lo voy a acomodar a Mario en vivo Pero te traigo Listo, vamos Muy amable Bueno, viernes feriado ¿Qué esperan? ¿Cómo le va, Buti? Bien, miraba los discos de colores Y recordaba a Katunga Que era una de las guitarras favoritas No sé de qué está hablando Igual ahora ¿Qué es Katunga? ¿Pero cuántos años tiene? ¿Cómo que es Katunga? ¿Cuántos años tiene usted, Buti? Yo, un montón Tiene más de lo que parece Mirá qué coqueto Bastante más de lo que parece ¿Y con qué viene hoy? ¿Qué es Katunga?